Nosotros en Rusia celebramos Navidad el día 7 de enero y sería la cena muy familiar, muy 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 familiar, no solemos salir a ningún sitio ni restaurante, lo hacemos en casa, es algo muy tradicional y un detalle muy interesante es que la gente esta noche se visten de forma tradicional y cantan los versos un poco humorísticos sobre el nacimiento del Cristo que se llama Kalatki, que antiguamente esto era una fiesta de colada que celebraban el 21 de diciembre y luego se ha pasado con la tradición de la iglesia al 7 de enero y normalmente en la mesa hay que tener por lo menos 12 platos porque representan como los apóstoles del Cristo, no puede faltar los platos de trigo que normalmente se preparan al horno, trigos especiales con salsas especiales, luego carne pero no tan abundante ni tan lujoso como en Nochevieja, son como estofados pero más normales, más naturales y muchas setas en escabeche y también unos panecitos pero de figuras por ejemplo de animales y también de algunas cosas que representan símbolos navideños típicos.